Muy bien, ahí estoy así con la música. Estamos bailando. Estamos bailando, me encantó. Viste que me corté el flequillo. Me encantó. Pero, mmm. Muy lindo. Está bien, tranquilo. Muy lindo color de pelo, muy lindo, muy lindo. Tranquilo, me puse pañuelitos porque se usan los pañuelitos. Viste que Adriana me gustaba. Sí, ahora empiezo a refrescar y hay que cuidar la garganta. Sí, sí, yo, la mía hay que cuidarla mucho. Bueno, Adriana Santos Echegoyen está conmigo y les decía, vamos a pintar sobre porcelana. Hoy vamos a hacer pintura sobre porcelana, algo que me encanta. Por supuesto vamos a trabajar con los productos de monitor. interior, los acrílicos y el barniz vitrificable. Está divino. Está muy lindo. Es un set para el té. Se pueden hacer unas cosas increíbles. Ahí están los productos de monitor. Muy, muy lindo. Mírenlo bien, eh. Barniz vitrificable, pasa para modelar. Sí. Todo en las artísticas lo tienen, eh. Porque esto tiene una textura especial, ¿sí? No habíamos trabajado con texturas. Y fíjate que el horno la tolera perfectamente y vas a ver qué bonito que queda. Bueno, vamos a ir viendo. Mira qué lindo acá, eh. ¿Te gusta? Lo puedo ver así. Sí, lo puedes tocar, puedes tocar. Ay, mira qué belleza. Recuerden que esto se hornea en el horno de casa. Es algo muy simple, muy rápido y muy barato. Y gusta muchísimo. Muy bien, económico. Económico. Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien la superficie con alcohol. Sí, ya sea la tacita, el azulejo o el plato. Y vamos a poner un carbónico común, ¿sí? Un carbónico azul o negro común para transferir el diseño. Simplemente con un palito de brochete o una lapicera que no funcione, transferimos de una manera rápida todo el diseño. Bien, yo ya se los dejé en el paso a paso porque si no, después no lo tienen. ¿Ven? Es un carbónico común. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra pintura. Para eso utilizamos acrílicos con el barniz vitrificable. Yo en este caso voy a usar un marrón bien oscuro. Para eso utilizo el acrílico negro con un poco del color chocolate para que no sea un tono demasiado oscuro. Lo mezclo bien y les agrego una parte de barniz vitrificable. No se olviden de eso porque si no, la pintura no se va a adherir a la superficie y se va a salir. ¿Bien? Una vez que tengo la mezcla, le voy a agregar agua a punto tinta. ¿Para qué? Para poder trabajar con el plumín o en este caso con un liner. Para las que le tienen miedo al plumín, vamos a trabajar con un pincel liner. ¿Ven cómo preparamos la pintura? Esto lo deben hacer con cada uno de los colores. Lo voy a repetir varias veces. ¿Bien? Con todas las mezclas. Con todos los colores porque si no, se va a salir. Una vez que tenemos eso, vamos a agarrar nuestro pincel liner y vamos a delinear toda la superficie. ¿Sí? Mira qué simple. Yo voy a colocar un papelito por debajo. ¿Para qué? Para no estar borrando lo que calqué anteriormente. Vamos a poner. Ah, muy bien. Es muy buena indicación. Sí, porque si no, suele pasar que borramos con la palma de la mano todo lo que habíamos calcado antes. Y fíjate de qué manera simple. Hoy traje un liner porque siempre vengo con plumín y algunas le tienen miedo al plumín. Haceme bastante con el liner. Te voy a hacer mucho. Sí, sí, sí. ¿Hoy tengo mucho tiempo? No, no. Digo para... O me van a apurar. No, no, no. Bueno, me voy a portar bien entonces. ¿Ves? Con el liner, fíjate qué rápido. A punto, tinta, cómo trabajamos en la madera. ¿Sí? Mira qué bien. Mira qué rápido. Mira cómo me tiembla la mano. ¿Cuánto tiempo vos hacés la preparación y después tenés que volver a preparar pintura con el vitrificable? Yo preparo en cada uno de los colores. En este caso le voy agregando agua. Cuando la pintura se va espesando yo le voy agregando agua sin miedo. Utilicen el agua sin miedo. Claro. Le tienen miedo al agua y lo que pasa es que la pintura se seca demasiado rápido y no nos da tiempo a trabajar. Fíjate que yo lo estoy trabajando a punto tinta, como trabajo con un liner común. Yo no me hago mucho problema por las florcitas. ¿Por qué? Porque van a ir luego con la pasta de modelar. Ah, claro. Sí, entonces no me voy a detener mucho en los detalles de las florcitas y las voy a gozar. ¿Para qué? Para no perder el diseño. Ahí estamos. Yo ya tengo la otra mitad del trabajo ya con el liner. ¿Para qué? Para ver cómo vamos a pintar cada uno de los colores. ¿Bien? Una vez que esto se seca, ¿qué hacemos? Vamos a hacer hasta ahí. Una vez que esto se secó, voy a limpiar con un paño sequito y voy a quitar todo el carbónico. Por eso ya lo traje, para que vean cómo se limpia. Por eso uso un carbónico común. Porque después lo voy a limpiar. ¿Bien? Muy bien. Ahora comenzamos a pintar. Para eso vamos a empezar a mezclar nuestros tonos. Voy a comenzar por el fondo y vamos a mezclar nuestro verde porcelana de monitor. Yo acá voy a preparar la mitad de lo que coloqué. En partes iguales siempre. Esto lo vamos a insistir cada vez que trabajemos con esta técnica. ¿Por qué? Porque si se olvidan, cuando nosotros tratemos de hacer un flotado o vayamos a poner el barniz, se va a levantar. ¿Sí? No te puedes olvidar de poner el barniz vitrificable si querés hacer esta técnica. Nunca. ¿Nosotros para qué utilizamos el barniz vitrificable? Para trabajar sobre una superficie que no es porosa. Si no, el acrílico no se agarra. Entonces, le coloco agua sin miedo. Fíjate que yo le estoy colocando abundante agua. ¿Para qué? Para hacer nuestro fondo. Y voy a trabajar... Vamos a limpiar la espátula. Voy a trabajar con una esponjita. A ver, para el fondo. Fácil, rápido. Con una esponjita. Ahí. El fondo es bien clarito. Es en un verde pastel. No se preocupen por el diseño porque una vez seco yo lo voy a limpiar. ¿Sí? Ahí. ¿Con qué lo limpiamos? Con un palito de brochette y un poquito de agua. Fíjate con la esponjita cómo trabajo el fondo de manera muy rápida. Muy bien. Para eliminar todos esos globitos que quedan secos la esponjita y vuelvo a repasar. Esto háganlo de forma rápida porque esto seca muy rápido, ¿sí? Para que, claro. Para que no quede marcado. Una vez que está el fondo, voy a tomar un pincel redondo. Y con el mismo verde que preparé, bien, bien aguadito, voy a empezar a pintar todas mis bases. Yo les voy a ir diciendo los colores porque quiero que trabajemos un poco con la pasta de modelar. Vamos a trabajar con las hojitas. Las vamos a pintar simplemente con abundante agua. Bien parejito. Las hojas las pinté con el mismo color del fondo, ¿sí? Con el verde pastel. Después voy a utilizar el color amarillo de Nápoles para lo que es la maceta, azul cielo y el azulino. ¿Sí? Muy bien. Vamos a un paso más adelantado. Y para ver lo de la pasta porque es interesante, ¿sí? Porque es una pintura fácil. Acá fíjate que tengo todos los tonos. Yo ya di todas mis bases. Que nos resta después de esto, lijar. Con una lija bien suavecita, lijamos sin miedo. ¿Para qué? O sea, una vez que quedémonos en el trabajo que está haciendo. Perfecto. Bien. Una vez que están los fondos, lijamos. La lija es una lija al agua número 11800. Bien finita. Y ahora vamos... Vamos a volver a este porque me olvidé la pasta. Tanto apurón, no puse la pasta. La coloco en una manguita de plástico. ¿Sí? Estás descartable. Coloco pasta de modelar. Y lo que vamos a hacer es hacer todas estas flores. ¿Sí? A ver. Una vez que está colocada la pasta, vamos a cortar la puntita. Ahí, ¿eh? Muy bien. Bien finita. Y vamos a empezar con las hojas. Mirá qué fáciles son las flores. Voy a colocar pasta. Muy bien. Se ve. Con la pasta de modelar. Esto es pasta de modelar para hacer todos los detalles. No le tengan miedo que al hornear no pasa absolutamente nada. Ni siquiera pierde este color blancuzco. ¿Sí? Que tiene. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente porque tenemos que ir cerrando. Pero para que vean, una vez que está seco... Lo que nos resta, como siempre, flotados. Bien. Están flotados directamente con el acrílico ya. Agua limpia. Descargo el excedente de agua. Vamos a hacer unas hojitas. Así que voy a tomar mi verde seco. Y voy a empezar a trabajar en la paleta para poder empezar a hacer todos los flotados. Lo que nos resta es, una vez que está terminado el trabajo, que ya nos gustó como quedó, dos manos del barniz vitrificable lo diluimos con un poco de agua para que no nos quede la pincelada marcada. Y luego horno. El de casa. Mínimo, mínimo, bien bajito. Durante 40 minutos. 40 minutos. Una vez que, claro, una vez que pasó el tiempo, lo dejan la pieza adentro para que se enfríe y no se rompa al sacarla. ¿Bien? Y lo que quería que vieran es todo el set que nos trajo, el plato. ¿Te gustó? Una belleza, la verdad. Faltó la torta, pero saben que yo no me... Faltó la torta, pero la chica no cocina. Yo en la cocina no... No es repostera pinta. Bueno, está bien. Prometo la próxima. La próxima traigo con torta. La próxima con una torta. ¡Qué rico! Bueno, gracias. ¿Les gustó? Y a Monitor también. Por supuesto. Una belleza. A todos los productos de Monitor. Gracias, socios. Seguimos nosotros. Atento a las exigencias de artistas y artesanos. Monitor fabrica y distribuye la más amplia gama de productos elaborados con materias primas de primera calidad. Acrílicos, óleos, colores para tela y seda y mucho más. Animate a crear. Monitor te acompaña.